Declarados el Cantón Número 82 de Costa Rica, Río Cuarto, con una extensión de 254 kilómetros cuadrados, con una población de 15.484 habitantes. El Cantón con los pies en la tierra y la mirada en el agua. Somos belleza escénica, ríos, cascadas y lagunas. Somos innovación y tecnología desde lo profundo de nuestros suelos y corazones. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo Cantón de Costa Rica. Todo por descubrir, Río Cuarto.